Para que todos se mueran de envidia Ya no sé cómo decirte que no te puedo ayudar Desde que tú no estás, nada es igual Desde el corazón duele cuando más persona ya no está Tanto yo la amaba ella, no dejo de llorar Este dolor me está matando Y en ti pensando, ¿dónde estarás? Es que tú eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor, quizás yo te pagué Quizás te lastimé, perdóname Eres la dueña de esta canción Díganme que la extraño Que me hace falta su calor Y en las noches ya no duermo Pues me hace falta su amor Díganme que si regresas Que le perdono todos sus errores En verdad, yo te quiero Y haría lo que fuera por ti Y haría lo que fuera por ti De lado a lado Adivinen quién hay ligado ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! Díganme que la extraño Que me hace falta su amor Y en las noches ya no duermo Pues me hace falta su amor Díganme que si regresas Que le perdono todos sus errores En verdad, yo te quiero Y haría lo que fuera por ti Regresa Te lo pido llorando, mi amor Regresa Te lo pido llorando, mi amor ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debiste escucharme Si de amor no sentías Y solo era mentira Lo que tú me decías Puro mal me hacía No debiste ilusionarme No debí ni conocerte No debí ni enterarme Siempre tuve mala suerte Entonces, ¿por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Entonces, ¿por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Ya no me importa ¿Dónde estés? ¿Ni con quién estés? ¿En quién pisarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas salto Estoy cansada Que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? Ya no me importa saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas salto ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce pie? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Y dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te atariciarás? Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Mejor me voy a alejar ¿Para qué fingir estando a tu lado? Si ya no hay amor Ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Alex Rivera El famoso Scrappy De todos los famosos del barrio Yo no quiero más llorar Ya no, ya no Yo no quiero más Sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor Que sentí por ti Sé que no será muy fácil Saldarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte Y no seguir En esta misma situación Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar ¿Para qué fingir estando a tu lado? Si ya no hay amor Ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Un éxito más Para el caballero de hierro Sonido Yaurio De Maiko Pérez Y Marioni Pérez En Quiz Plus ¡Mu distors! ¡Mu distors! Y llegaste a mí Y todo ha cambiado Desde ese momento mi vida ya no es gris Y la verdad Eres lo que esperaba Curaste las heridas de mi corazón Por favor no seas una más Que vaya a lastimar mi corazón Te lo pido que me digas la verdad Ya no quiero que me lastimen más Ay, si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!